Yo en este momento me encuentro buscando la señal para hacer contacto el día de hoy con los ovnis. Gracias Lisandro por esta antenita que tenemos el día de hoy. Ya estoy recibiendo señales del más allá. Continúa con la receta mientras yo aquí estoy preparándome. Bueno, aquí lo que dicen también, me están diciendo que les gusta bastante la comida asiática. Entonces, aquí les cumplimos el gusto. No, es que ya vienen para acá. Dijeron, hoy hay celebración en Café Caliente BTV en el Día Internacional de los Ovnis. Ah, están hablando de nosotros. Por eso tenemos nuestro sombrero de celebración, tanto para que no nos lean la mente como para hacer contacto con ellos. Estamos celebrando con gorrito y todo y no está el cumpleañero. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que vamos a hacer receta y no vamos a comer? Ajá. Bueno, ¿le digo quién tiene un ovni? ¿Le digo quién es experto manejando estos artefactos voladores? Ajá. Pichi. Pichi es de descendencia extraterrestre. Correcto, correcto. Así de... Muy bien. Vamos, vamos. Pero, bueno, nosotros, Luis, bueno, yo me quedo acá. Vamos a obtener tu ayuda ya que estamos acá. No, 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 démosle con todo. Vale, pues, ahí está. Entonces nosotros el día de hoy vamos a elaborar Tak Tuikim. Recuerden, esta es una receta de alitas coreanas. Ahora, yo voy a elaborar aquí en una parte, en un tazón, te cuento Luis, voy a elaborar lo que es el embadurnado o la masa con la cual vamos a empanizar las alitas. Y para ello nosotros necesitamos una taza de leche entera y vamos a agregar media taza y media taza de harina y también de fécula de maíz. Entonces, vean, nosotros aquí ya vamos avanzando, ya agregamos la fécula de maíz. Ahora Luis me está ayudando a agregar la harina y ya nosotros lo que vamos a realizar será mezclar tanto la leche con los productos en seco y condimentarlos con un toque de sal y pimienta. Así que a las alitas en sí no le vamos a agregar sazón. Recordemos que queremos conservar, muy bien, la textura y el sabor original del producto. Ahora, muy bien, yo lo que voy a quedar preparando será cortando las alitas en mitad, separando el bombón de lo que llamaríamos el muslo. Y Luis les va a ir explicando, bueno, yo les voy a ir explicando y Luis lo va a ir haciendo. Dentro de la hojita que ya tenemos precalentando sobre la estufa, vamos a elaborar, no, esa es la sartén, Luis. Ah, esta. Ah, exacto. No, es que Luis, si no es ovni, si no es inexplicable, pero siempre está con las energías positivas. Claro que sí, vamos a darle con esta receta deliciosa para que usted mire en casa que si yo puedo también ayudarle al chef, póngase a ayudar a su mamá. Deje de estar sentado ahí en la casa todo el día, qué barbaridad. No aprenda las cosas que hace Emerson. Bien, entonces, vamos a partir las alitas. Y colocándolas en el embadurnado de leche con harina y fécula de maíz. Y vos vas a ir elaborando la salsa sobre la olla. Son todos estos ingredientes y vamos a ir explicando uno a uno qué es lo que vamos a ir agregando. ¿Esto qué es? Eso es agua. Aquí tenemos agua. Señoras y señores, agua, el ingrediente estrella del día de hoy. Lo vamos a agregar aquí ya con la sartén caliente, como decía aquí Lisandro. Y aquí tenemos otra salsa y otros ingredientes. Sí, correcto. Esto es salsa soya. Vamos a agregar un cuarto de taza de salsa soya oscura. Ya esto lo mezclamos junto con el agua. Y ya vamos a ir formando la base de nuestra salsa. Ahora, salsa de tomate. Esto es salsa de tomate, correcto. Bueno, por si no conoce la salsa de tomate, querido televidente, aquí tenemos la deliciosa salsa de tomate para nuestra, bueno, gravy, nuestra gravy de las alitas. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos con, ¿esto qué es? Eso, déjenme comentarles si ya otro día que habíamos elaborado las recetas coreanas. Eso es gochujang. Esto es pasta de chile coreano. Aquí tenemos una cucharita para que ayudes a empujarlo. Muy bien. Pasta de chile coreano. Correcto. Y lo curioso es que esta pasta también la trituran con ajos, con jengibre y también es un chile nativo de la región asiática. Y esto, ¿y esto qué es? Esto sí no lo conozco. Eso es jarabe claro. Ahora, nosotros podemos encontrar el jarabe claro o corn syrup, por su nombre en inglés. Dentro del supermercado, este es un jarabe que nos va a ayudar a estabilizar, darle brillo a la salsa y también poder brindarle la textura para que se adhiera adecuadamente a las alitas. Aquí tenemos... Eso es otro ingrediente coreano. Ya tenemos el gochujang, que es pasta de chile, y ese es gochugaru, que es polvo de chile coreano. Así que vamos a agregar esto. También agregamos un cuarto de taza de azúcar y elaborando la salsa. Esta la vamos a hervir durante ocho minutos. Voy a colocar las alitas en el embadurnado. Las vamos a freír en el transcurso del primer al segundo segmento y al regresar servimos esta delicia. Así que usted no se pierda de ningún detalle. Yo quedo contactando todavía a ver si lo quieren con fresco, lo quieren con jugo. Pero usted se va a la pausa comercial rápidamente. No le cambie que nosotros nos quedamos con estas alitas desde la cocina de café caliente. Hay que preguntarle a los primos de Pichi cómo quieren las alitas. Ya volvemos. Así es, Circe, y también para complementar y que veamos que en todos los aspectos nosotros estamos listos aquí en BTV para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nosotros estamos elaborando unas deliciosas alitas con las cuales usted va a poder acompañar su acontecer deportivo preferido en esta temporada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora, recuerden, nosotros estábamos elaborando las alitas. Ya nosotros podemos observar que se comienzan a dorar completamente. Ya cuando nosotros observemos que están en esta tonalidad de dorado y se han cocinado o freído por más de aproximadamente 10 a 12 minutos, dependiendo del tamaño de la alita, nosotros la vamos a ir retirando, como pueden observar. Y recordamos que el empanizador nosotros lo elaboramos a base de leche, una taza de leche, media taza de harina, media taza de espécula de maíz y luego también condimentamos con sal y pimienta. Al realizar esto nosotros podemos observar que primero la leche, debido a las partículas de ácido láctico y también de propiedades de grasa que contienen, ayudan a neutralizar cualquier aroma muy predominante que pueda tener el pollo. De igual manera, el ácido láctico que contiene nos ayuda a ablandar nuestros productos y por ende tenemos una carne más suave, más jugosa al momento de freír. Y también recordamos que al momento también que nosotros agregamos la parte que complementaba las alitas de nuestro aceite, pues ya se empieza a formar esa cobertura crujiente, espesa, pero a la vez ligera de nuestras alitas. Entonces ya nosotros ya tenía picado un poco de cebollina, pero solamente la parte verde del tallo, solamente para que sea un elemento aromático, decorativo dentro de nuestro platillo. Ya nosotros, una vez que rebozamos las alitas con la salsa coreana que elaboramos, así nosotros vamos culminando con el tag tui kim, el día de hoy, unas deliciosas alitas de pollo al estilo coreano. Ya podemos observar que parte de los ingredientes asiáticos que nosotros elaboramos estaban dentro de ella, pues el gochujang, que recuerden es pasta de chile coreano, y el gochugaru, que es el chile en polvo coreano. Así que siempre predomina bastante las recetas picantes en esta región asiática. Así que nosotros ya vamos a poder observar dentro de un momento los ingredientes para que usted este fin de semana se anime a elaborarlos. Una libra de alitas de pollo, una taza de leche entera, también vamos a necesitar sal y pimienta, al gusto, media taza de harina de trigo, media taza de fécula de maíz, cuatro tazas de aceite para freír, también necesitamos dos cucharadas de gochugaru, mencionábamos el polvo de chile coreano, también un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de taza de agua, también necesitamos un cuarto de taza de salsa soya, también media taza de jarabe claro, dos cucharadas de gochujang, que recordamos es la pasta de chile coreano, dos cucharadas de ajo rallado y un cuarto de taza de salsa de tomate ketchup. Así que ustedes ya en casa saben que esta receta viene gracias a la iniciativa de K-Food de la Embajada de Corea, así que usted también puede visitar la página en YouTube para encontrar esta y muchas más recetas, así como nosotros las traemos en Café Caliente. Disfrute de su fin de semana, esta delicia va desde la cocina con mucho amor y nos vamos hasta la sala donde ya conoceremos a los cumplaneros de el día de hoy.